Buenas tardes a los medios de comunicación, agradeceros vuestra presencia. En esta rueda de prensa para la presentación del Festival Flamenco que cumple este año su 40 edición y para ello me acompaña, bueno, pues lógicamente Juan Galán como presidente, yo no voy a decir permanente o perpetuo, pero realmente el presidente de la Peña Flamenca de San Pedro de Alcántara y por otra parte mi compañero José Antonio Manuel Durán, director general de Cultura y Enseñanza de la Tenencia Alcaldía de San Pedro. Y hemos planteado esta rueda de prensa precisamente en el lugar, en el espacio cultural donde se va a celebrar, ya llevamos creo que la tercera edición, no, cuatro ediciones que se celebra en el Centro Artes Escénicas de la Alcolera, pues esta edición del Festival de Cante Flamenco que es un evento muy importante en el mundo del flamenco. Decir que se celebrará el próximo sábado 8 de julio a partir de las 22 horas, a partir de las 10 de la noche y que lógicamente ahora explicarán ellos, especialmente Juan, pues en qué va a consistir el festival. Decir que va a estar amenizado por una barra también en las planadas exteriores, la plaza de la Alcolera, que yo puedo decir que por años anteriores que ha existido es muy agradable y por tanto invitar a los vecinos, amantes del flamenco a acompañarnos. Y para resumir y para no dejarles sin contenido, sí quería decir algo, quería decir algo que considero importante y el hecho del magnífico trabajo que realiza la Peña Flamenca de San Pedro de Alcántara, que cumple 43 años, desde el año 1980, y decir que Juan Galán, su junta directiva, los socios, son un referente cultural, no solo de San Pedro de Alcántara, sino de la ciudad y podemos decir de toda la comarca, porque vienen muchos de sus socios, son vecinos de Estepona, de Benavís, incluso de Manilva, no sé si tienen también algunos. Es decir, que ellos realizan una programación cultural que no solo se centra en este festival flamenco, sino que realiza una serie de eventos en pro del flamenco a lo largo del año. Por tanto, puedo decir que es la asociación cultural más antigua de San Pedro de Alcántara y va a contar con la colaboración de la tenencia alcalde de San Pedro de Alcántara, del Ayuntamiento de Marbella y, por supuesto, de todos nosotros. Y, sin más, ya dejo a los grandes protagonistas que expliquen en qué va a consistir este festival, que, por supuesto, estaremos aquí acompañándonos. Bueno, para no ser muy redundante, sí es cierto que estamos ante uno de los eventos culturales del verano, por su tradición. No es nada sencillo ni nada fácil llegar a la cuadragésima edición de un festival. Y nosotros, pues, evidentemente apoyamos a la Peña Flamenca, que, como ha comentado Javier, pues es una de las instituciones culturales clave que tiene San Pedro de Alcántara. No solamente porque hace este festival, sino por esa presencia constante. Casi todas las semanas tienen algún concierto en sus sedes, una sede siempre también donde van los socios, donde participan. Y, por lo tanto, nosotros estamos siempre encantados de apoyarles. Hay que decir que este festival recibe una subvención por parte de la tenencia de alcaldía de San Pedro, que le permite, pues, afrontar los gastos de traer, pues, a los mejores cantadores del momento. Y que, bueno, los festivales, existen una serie de festivales en la Costa del Sol, pues, con mucho renombre, con mucha importancia, con mucha tradición. Y yo estoy convencido de que este es uno de ellos, pues, precisamente por eso, ¿no? Por ese empaque que tiene de haberlo realizado durante tantos años. Y simplemente decir que contamos siempre con Juan Galán y que estamos encantados, pues, de esa colaboración. E invitar a todo el mundo a que venga el sábado a las 10 de la noche a disfrutar del flamenco, tanto a los aficionados como a los neófitos que se acercan por primera vez al flamenco, que de vez en cuando nos lo encontramos aquí y que asisten entusiasmados, pues, a esa celebración de ese patrimonio de la humanidad como es el flamenco, y material de la humanidad como es el flamenco, y encantados de poder ofrecerlo, además, en este sitio, como es la alcoholera, donde todos los aficionados al flamenco, pues, se sienten tan a gusto. Así que, nada, le paso la palabra a Juan Galán como presidente de la Peña Flamenca. Sí, buenas tardes. Bueno, como siempre, loco de ilusión. Y, pero, vamos, la ilusión tremenda de poder haber hecho y fundamentar un espectáculo en el que prevalece, pues, la calidad, ¿no? Siempre buscamos un contraste entre los artistas y creo que, obviamente, se está consiguiendo, ¿no? Bueno, quiero, antes de seguir, pues, por supuesto, ya lo han mencionado ellos, agradecer a don Javier García por su parte, la que le corresponde, y a don José Antonio Moreno, pues, el tenerlo siempre a mano, que también, pues, esto cuesta mucho montarlo, prepararlo, y con su colaboración, pues, siempre resulta más fácil, ¿no? Más fácil hasta el punto de que ellos están, no solamente ahora para esta fecha del festival, sino durante todo el año podemos contar desde la Peña Flamenca, pues, con este hándice favorable que es estar apoyados por ellos, ¿no? No en vano el festival, pues, se hace por, como se suele decir, por amor al arte, y por parte de lo que le corresponde por la Peña Flamenca, ¿no? Pero después sería imposible hacerlo desde la Peña Flamenca, puesto que el montante que se maneja para la contracción de este elenco de artistas, pues, sería imposible, nada más lejos que con los medios que tiene la Peña se pudiera hacer. Por eso, viene nuestro agradecimiento desde la directiva de la Peña Flamenca y la afeccionada en general de la sociedad de la Peña Flamenca, para agradecerle a ambos su colaboración y, nada, que el día 8 es el festival y que esperamos la mayor afluencia posible, tanto de San Pedro Alcántara, de los aficionados de nuestra Peña, como de las poblaciones vecinas, de Benaví, Estepona, Marbella, que siempre, incluso más lejos vienen, de Manilva también. Entonces, creo que con el conjunto de este apoyo moral que da ver aficionados por aquí, por el teatro, pues, siempre sale uno más contento, ¿no? La taquilla, pues, bueno, la taquilla, pues, la que caiga, ¿no? Son precios populares de hace ya años, se mantienen los 20 euros de la entrada, y para los socios de la Peña 15, como llegó el año pasado, se les ha hecho un pequeño desguesto y esperamos que la afluencia sea máxima y que todo salga bien, como cada año, ¿no? El marco incomparable de aquí, de la alcoholera, donde la acústica es maravillosa, el aire acondicionado, los asientos, ¿no? Y, disculpe, disculpe, esto es... O sea, el directo. Esto es el directo. Mis mujeres que no me dejan, acabo de dejarla y ya me están reclamando. Se hace un imprescindible en la Peña y en su casa. Bueno, seguir diciendo que... que el teléfono no va a dejar de... Menos mal que es Pérez Prado, que quiere... Esto está preparado, ¿eh? El quinto mambo... Para Ramiro. ¿Qué me quieren? La familia, la familia. Me siento apoyar, querido. La familia. Bueno, es decir que nos falta, por supuesto, mencionar el cuadro que tenemos que estar contratado, un cuadro que se hace desde mucho tiempo atrás, ¿no? No esperamos última hora, puesto que nos gusta tener a los artistas que queremos y para eso hay que adelantarse y contratar a tiempo, ¿no? Entonces, como cada año, la directiva hemos procurado que haya un contraste. Este año vienen dos hombres y dos mujeres. En primer lugar, tenemos a Miguel de Tena, un artista bastante conocido y en el que no falta ninguno de los festivales, estará pronto también. Aquí en Oje, hemos estado en Zambra hace unos días y estaba allí, un hombre que ha ganado la lámpara de Inera en su momento y que es un artista fabuloso, que viene acompañado de Antonio Cáceres. Después, Laura Vital, de Semillana, una artista contrastada y que ya ha estado en varios espectáculos de festivales aquí en San Pedro y le acompaña Eduardo Rebollar. Y también una innovación este año, traemos a Manolito Monge, que es un chaval que ha estado en Tierra de Talento y en el que triunfó plenamente y queríamos darle una pinceladita de juventud y allí se animan los hijos de algunos socios que quieren venir. Y finalmente, pues, Esther Merino. Esther Merino fue reciente ganadora de la lámpara minera este año pasado y siempre procuramos estar pescando en el Festival de la Unión, que es muy importante y cualquier artista que haya ganado allí siempre nos va a dar un juego enorme en el elenco de artistas. Y también al baile, estará un jerezano de postín, de mucho talento y mucha solera, que es Fernando Jiménez y su cuadro. Esto en cuanto a los artistas y por decir que tenemos el de siempre, el que nos acompaña durante ya los últimos 38 o 37 años, que es Salvador de la Peña, que nos presentará el espectáculo. Reiterar la alegría, el agradecimiento y la ilusión que nos hace poder nuevamente presentar un espectáculo flamenco ahora en verano, que es cuando más gente puede venir, y la ilusión de que guste y que todo el mundo se haga contento. Reitero para finalizar el agradecimiento a Delegación de Cultura y al Ayuntamiento de San Pedro de Marbella, en este caso, en la persona de don Javier García, que nunca le pagaremos el bien que hace a la peña y contar con ese calor que siempre nos presta. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.